Bueno, yo creo que las personas, digamos, que creen en la vida y en la familia, pues consideran que es la célula más importante de la sociedad y que sin una familia sana no puede haber una sociedad sana, sin una familia sana no puede haber una sociedad sana. Entonces, pues los papas, tanto Juan Pablo II, como el Papa Benedicto, como ahora el Papa Francisco, reafirman que la familia es lo más importante y para la Iglesia Católica y para los papas, la familia es un matrimonio entre un hombre y una mujer abiertos a la vida. Y que el Papa Francisco incluso recientemente ha dicho que las iglesias locales no se deben ver presionadas por personas que no quieren que se reconozca esta verdad, vamos a decir así. Hay que respetar a todos, pero para la Iglesia Católica la familia es esa, ¿no? Es un hombre, una mujer, que se casan para tener a todos.